El mejor carácter del día Y la siguiente partada es El Amor es Ciego La pasión conduce la vida de Emilio Me encanta esta, me encanta A mi también La tercera, Transformer Transformer Semilla, puede ser de dos formas diferentes Y la última, la que ya ganó hoy día Qué buen equipo Yuli pone el taco Y Ramón, por supuesto, las bolas, juega con la 8 Esa es la ganadora Esa es la ganadora Y una mención honrosa para El Amor es Ciego Por supuesto Ahí está, justamente Qué buen equipo Yuli pone el taco Vamos a recordar una canción Y Ramón las bolas Y Ramón las bolas Momento final del programa Doña Rosa, para que se haga bailando en la cama Mueva las sábanas Y ahí nos vamos Taran, 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 taran